¿Lleve bien este amigo o le hace falta algo? ¿O ya se vio de...? Y ahí tenemos a Frankie Randall al centro con 80 kilos de peso. ¡Más de los aplaces para Frankie Randall! En esta otra esquina, a su lugar por favor, en esta otra esquina tenemos al gran boxeador. Un boxeador que ha hecho... El primer round de esta gran boxeador esta bonita noche. Ahí tenemos a Randall. Y ahí tenemos al Canelo estudiando a su rival. A ver, a ver, a ver... Chicos, por favor, respeten el área. Aquí hay un trazo, un cuadrilátero. Y no deben que se luce de cuadrilátero. Suena la campana. Y damos inicio con ese primer round. Ahí tenemos al Canelo. Es box, no es vaina, ¿eh, candidato? Colectando los primeros ganchos de ahí. Estudiando al rival ahí, Randall haciendo la pinta. Lancho al hígado de Canelo. Pero no logra fructificar ese golpe. Así que no pasa nada, no pasa nada. Y tenemos el Canelo, el Canelo llevando esta pelea tranquilamente. Y le vamos a pedir a los dos boxeadores que no se salgan del cuadrilátero. Que no se salgan ahí del cuadrado que ya está pintado ahí. Si no se descalifica. Ahí tenemos a Canelo tratando de conectar sus mejores golpes ahí. Frenda nomás estudiando por dónde. Por dónde le va a entrar que no encuentra. No encuentra ahí. Acomodarse para conectar su golpe. Sin embargo ahí el Canelo. El Canelo haciendo lo suyo. Tranquilamente viendo por dónde. Conectar ese gancho hacia la mandíbula. O sea, al corazón donde. Pues ahí tenemos. Ahí tenemos. Para ver, por favor. Una vez que ya está acá. Espachito. Para adelante por favor. Por fin las señoras. Están atrás. No vayan a subir el golpes. Así que. Necesitamos que cada uno de los managers. le dé instructivo a sus peleadores para que le pongan más ganas. ¿A qué hora nos va a terminar el segundo round, señores campaneros? Ok, ya empieza el tercer round, el público, por favor, atento a ver quién es el que se va a llevar la pelea, la primera pelea de esta noche. Así es, ya había sonado la campana y Rendas reacciona muy tarde y que se dieron los mejores votos ya al término de este segundo round. Vamos a iniciar con este tercer round, vamos a ver de qué lado salta la liebre, si de este lado donde está Rendas, que se la ha estado pasando, corriendo nada más. Y no vemos que suelte una a ese Rendas, porque el público ya está chiflando y el público se hace presente también porque quieren ver, ya pagaron su boleto, ya pagaron su entrada, tanto nada más estuvieron pagando para ver una gran pelea y nada más estamos viendo aquí a Canelo haciendo lo suyo y Rendas pues no está respondiendo como debiera ser. Ahí tenemos al refri tratando de hacer lo suyo mientras que Canelo ahí está conectando esos golpes y vamos a hacer a la respuesta de Rendas, porque el público lo que quieren ver en esta noche es acción, es una gran pelea entre estos dos boxeadores que ya están ahí a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo conectando un rechazo ahí al hombro de Canelo. Interviene el físico El preparador físico ahí Checando a los dos boxeadores Que están en condiciones De seguir peleando Y el referi nomás Milando ahí a ver Ahí vemos a Canelo Ahí está el volado hacia la cara Y el referi se hace presente Ahí tenemos a Canelo Canelo ahí tenemos ahí Ahora sí Venga nomás esperando Ese volado de derecha Que no alcanza A pegarle ahí en la cara Ahí a Reina nuevamente Que viene el esquerdazo De rechazo Y ahora sí ahí está Pero un gran rechazo Se la cabeza Se la cabeza Se la cabeza Y así Se la cabeza Así que Hasta el número uno Ahora aplausos Para el número dos Entonces el número dos Se llevó la primera pelea De esta noche Y agradecemos La participación De ambos El señor Francisco Al señor Camilo Muchas gracias Por haber participado En esta primera pelea El ganador Es el Canelo Álvarez Así que De todas maneras El ganador Va a llevarse Una suma Gracias Gracias De todas maneras